Hola, bienvenides nuevamente a nuestras personas oyentes al podcast La Pijama de las Trannys, donde hablamos esas cosas que nos importan a nosotras. Bueno, recordarles que tenemos patrocinador trannyunicornio.cl en Instagram, que nos presta estas hermosas pijamas el día de hoy. Así que muchas gracias, síganle en su cuenta de Instagram. Y también recordarles que el primer capítulo ya está en nuestra plataforma Spotify y Apple Music, además de YouTube, para que vayan a buscar el primer capítulo Hombres Cis y Mostaceros con nuestra invitada Leonor en ese capítulo. El día de hoy el capítulo lleva por título Hormonas y cirugías, en donde invitamos a esta espectacular mujer, mujerón, esta mujer trans orgullosa de todas las cosas que ha hecho por nuestra comunidad, visibilizando, siendo de las primeras mujeres trans, visibilizando la transición en televisión nacional. Pueden encontrar todos esos videos en YouTube. Bienvenida a Lexagram en Instagram. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, amiga. Gracias por invitarme, weón. Estoy demasiado como, no sé, feliz. Estoy como, como así, como que me puse como tú, weón, así. Sí, como suavecita. ¿Y cómo soy yo? Oye, siempre me dicen esto. Suavecita. Ah, sí. Pero me encanta, weón. ¿Te encanta? Me encanta, sí. Bueno, yo soy un poco así, suavecita, pero igual voy a ser ruda esta noche contigo. Te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con tu intimidad, pero esperamos que... Ya. Bueno, partamos por presentarte un poquito. Hay personas que te conocen, que te siguen en Instagram, pero siempre hay alguien que está como captando nuevos y nuevas personas como que influencian en las redes sociales. ¿Quién es Alexa Glam? Bueno, Alexa Glam es una chica, te caché, una tercera persona. Una loca. No, bueno, mi nombre es Alexa Soto. En Instagram soy Alexa Glam. Y como decías, me convertí en una influencer por mostrar mi proceso de transición. Esto de hace como siete años atrás, donde sí existía una historia trans de hace muchos años, pero que no era nada de visible. Y claro, fue como una de las primeras personas trans en las que se visibilizaron en medios de comunicación masivo y en la tele y todo eso. Y nada, ese camino ha estado fuerte igual. Está fuerte, pero sabes que se agradece ante todo. Creo que también fuiste una de las primeras mujeres trans visibles a las que yo pude seguir como su proceso. Y creo que eso es muy importante cuando comenzamos nuestra transición, que el capítulo de hoy se llama Hormonas y Cirugía. Justo se trata como esto de de dónde sabemos los pasos que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir cuando tomamos la hormona. Tenemos muchas preguntas y esas preguntas a veces no las pueden contestar, por ejemplo, nuestras mamás, nuestros papás. Por sobre todo ellos nunca lo pueden contestar, esas son las que menos pueden responder. Exacto. Y cuando escuchamos a otra mujer trans, cuando escuchamos a un hombre trans o a otra persona trans que ha comenzado su transición y además ha acompañado este proceso con hormonas, es más fácil para nosotros hacer esas preguntas. Y el día de hoy te vamos a hacer preguntas con respecto como a eso, como a qué edad comenzaste tu transición, qué te motivó a hacerla. Todas las personas tenemos motivos distintos por lo que comenzamos, por ejemplo, la hormonización. Y estas serían las primeras preguntas, Po, querida. Bueno, la primera vez que yo escuché sobre hormonas fue, no sé, en el 2000... Ay, no, me acuerdo en qué año transición es, en el 2015. En el 2015 como yo estaba hablando con una amiga y en ese entonces yo tenía una expresión de género muy femenina. Era muy como no binaria en un momento donde no se usaba el término, de hecho no existía. O sea, o si existía yo no sabía que existía. Todas somos no binarias en algún momento. Todas somos no binarias. No gender. No gender, género fluido. Y nada, la verdad es que yo en un momento de mi vida me masculinicé y fue como de los 20 a los 21, así como un año así, en el que estaba súper atrapada porque siempre he tenido una expresión de género muy femenina. Siempre la tuve de pendeja. Y cuando me fui a ir sola, porque antes vivía con mis papás y decía ya, todo como que no resulta porque vivo con ellos, ¿cachai? Y cuando me fui a ir sola como a los 19, empecé a tener vida sexual más activa, empecé a conocer locos y ¿cachai? Que onda, era cero como mi target los colas, ¿cachai? Como me trataban pésimo, me violentaban heavy. Sí, es como, dentro de la comunidad pasa esto como que todas las expresiones femeninas siempre se muestran como dificultad. Y en ese punto en el que te encontrabas como conectándote con tus relaciones sexoafectivas, que es distinto, por ejemplo, a la identidad de género, las personas trans, no muchas veces lo hacen, no transicionamos, de hecho, en función de nuestra orientación sexoafectiva. Pero tú en ese momento te diste cuenta que, claro, los colas no eran como... Claro, y también me pasaba que no me gustaban tanto. Claro. Como que se supone que me gustaban los hombres porque yo era un hombre que me gustaban los hombres, pero como que en verdad no me gustaban los heikas, ¿cachai? Como que, no sé, pero igual algunos me gustaban y los que me gustaban yo les gustaba cero, porque era así como que con la mujer que se muera, como me insultaban en Grindr, así me hacían pico. Sí, bueno, y nada, como que después como de un tiempo conocí a un amigo, que ahora también es amiga, la Bruna. Hola, Bruna. Hola, Bruna. Bruna Hebrun, icónica, tendría que ir a invitar a la mujer, icónica. Va a quedar aquí registrada en nuestra lista de invitados. De invitados. Y nada, la Bruna como que tenía 19, yo tenía 21, ponte tío, o 20, él tenía, no, tenía 17 la Bruna, cachate, así, era pendeja. Y era full mujer. Y yo en ese momento como que ya estaba súper masculinista, traumaísima, como pensando que tenía como que ser masculina como para pertenecer a un lugar finalmente, ¿cachai? Porque me gustaban hombres de heteros, tenía como relaciones con hombres de heteros, cortemos hasta cero, porque me veía muy femenina, obvio, pero todo era súper oculto, súper morbo. La clandestinidad, el morbo. La clandestinidad y todo eso, shit, que a una la hace poner muy triste. Y nada, y al final conocí a la Bruna y fue como, obvio que esto es. Y ahí como que me dio lo mismo, dije, me importan nada los colores. Tenía 21 años. Tenía 21, sí. ¿Conociste por primera vez la palabra trans además de...? No, 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 porque la Bruna era muy como no binaria. Ah, ya. Y ahí las dos nos fuimos a esa bola y las dos éramos mega no binarias, no nos importaba uno y anda, y llegué al límite, porque antes iba como, en un principio iba a carretear muy no binaria y muy como con taco y con falda, pero después iba a trabajar así, ¿cachai? Como iba la pelu con falda, con taco. Es que tu expresión comenzó a pasar también a tu identidad, como que hay un momento en el que nos empoderamos de eso y decimos, al carajo, las es norma. Sí, como que pasa de ser una perfo a ser como algo cotidiano, ¿cachai? Sí, te entiendo. Entonces, y empecé como así a incorporar más como vestimenta femenina cada vez más, pero muy no pensándolo, era como quiero usar esto, me gusta esto, lo voy a usar, me gusta. Y, no sé, regia comprándome unos zapatos tan top, choco así, loquísima, y mis papás así como, la perdimos otra cosa más. Uy, ya. Porque habían estado como alivios, dijeron como, ay, busco el camino como de la normalidad y como que de nuevo masculino, ¿cachai? O sea, por fin lo es, porque nunca lo fui, ¿cachai? Qué triste, qué triste. Es que sabes que me puse a recordar un poco en mi negación también, un poco en mi adolescencia, como una sale dos veces del clóset, por partamos por ahí. Recuerdo que la primera... Bueno, es que no te imagino nada, yo pensaba que así como, obvio que así naciste mujer. O sea, a ver, hablemos las cosas como son, yo nací mujer. Sí, amiga, pero bueno, no con toto. Nací así, nada. Eso es muy bueno. ¡No! Las de género, no. Ya, la cosa es que no, pues yo me tuve que asumir, claro, en una etiqueta que no me gustaba, que es esa etiqueta gay, y creo que me sentí tan reflejada en ti cuando dijiste eso, que te gustaban estos chicos, pero no te gustaban. Porque es un poco la historia mía también. Como que está ahí perdida, es como que... Está ahí perdida. ¿Dónde pertenezco? Exacto. Esa pregunta de mi hija, ¿ok? ¿Dónde pertenecemos a las tranis? ¿Y dónde perteneces tú? ¿Y dónde perteneces tú? ¡Ah! Me encantó, me encantó. Bueno, y nada, y al final como que pasó el tiempo, y ya yo estaba como muy viviendo mi bola, tranqui, igual siempre incómoda, un poco como... Sentía que estaba creciendo, ¿cachai? Sí. Como igual ya tenía 23 en un momento, y mi cuerpo igual estaba cambiando. ¿A qué edad comenzaste a tomar hormonas? A los 23. A los 23. Y fue un día que una amiga me fue a buscar a la pega, así muy en nada, fumando pitos, así tranqui, caminando, y me dijo, ¡Ay, buena, quiero puro tomar hormonas! Y luego yo así... ¿Qué son eso? ¿Qué es tomar hormonas, buena? Exacto. Y me dijo, ¡Ay, bueno, es como que tomo unas pastillas, y esta chica ahí entera, y ya hay putísima, y ya hay full fem. Y además eso, todo eso, y todos los mitos. Oye, cuando te cuentan eso, también aparecen todos esos mitos, los temores, y si comienzo a tomar y no tomo... Aquí entre paréntesis, chicas, las que están escuchando. Es importantísimo que los procesos de acompañamiento hormonal siempre estén acompañados de la persona especialista. Tenemos que recordar que las hormonas hoy en día son de fácil acceso para nosotras, y eso es muy bueno, porque nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Sin embargo, recordar que estas hormonas fueron hechas para mujeres cisgénero, que están pasando por un proceso de menopausia. Es decir, que no hay estudios a larga data de qué ocurre en mujeres trans. Entonces, siempre con cautela, siempre pidiendo los exámenes, regularizando. Sí, y hacer los exámenes. Es muy importante, muy importante. Sí, porque yo igual he sido súper irresponsable a veces. Me he pegado unos shows únicos con la hormona. Después vamos a hablar de eso. Después vamos a llegar a ese punto. Bueno, hasta que me habla la norma y me dice así como, amiga, la hormona, la hueá. Y yo así, ¿qué? ¿Qué bueno? Y ahí me flotó la cabeza y me vi a mi casa y voy a investigar como terapia de reemplazo hormonal. Y ahí como que me sale como la palabra trans y yo así. Transexual, transgénero. Transexual y la hueá y empecé. Y fue como, obvio que soy una mujer trans. Y bueno, lo entendí así. Y lo supiste. Y un mes después estaba tomando hormonas. Oye, pero es curiosa esta cosa. Así como, no lo dudé ni una vez. Dije, me importa un pico. Si me muero haciendo esta hueá, me muero feliz. Lo bueno es que estás viva y que has levantado muchas cosas. Y que elegiste vivir. Porque además fuiste un camino para muchas en ese proceso de transición. Así que, gracias. Amiga, sí, es muy tierno que me lo diga. Y porque, o sea, igual a veces, no sé, estoy carreteando en lugares X. Y es bacán porque antes era súper raro ver a una persona trans en un lugar. Y ahora es demasiado común encontrarse con personas trans en todos los lugares. Y siempre me encuentro con niñas más jóvenes. Onda, no sé, 22, 23. Y me decían, hueón, cuando eras chica te veía en Instagram y tú estabas diciendo a esta huella así. Me siento una mami trans. Es como que siempre quiero tener así como una casona gigante con puras traves adentro viviendo. Creo que ese es el sueño de muchas. Como que de repente estamos en nuestras pijamás trans y de repente sale ese mismo cuestión. De que todas queremos vivir en el mismo lugar. Bueno, entonces a los 23 comenzaste con tus hormonas. Escuchaste por primera vez la palabra trans. Las mujeres trans somos mujeres. Recordar eso a las personas que están escuchándonos. Las mujeres trans somos mujeres. Porque juntas. No, a tabano. Ya. Bueno, sí, las mujeres trans somos mujeres igual que todas las mujeres, amigas. Sí. Mucho más divertidas. Ah, te quedé en la vuelta. Hasta acá. Comenzaste con tus tratamientos hormonales y quisiste llegar un paso más allá. Porque, bueno. Varios pasos más allá. Hartos pasos. Hartos pasos más allá. Sí. Hartos caminos. Y cuéntanos sobre esos pasos. ¿Qué te motivó? ¿Cuál es la motivación que hay detrás de los pasos que viste? Mira, la verdad es que a mí me pasó cuando empecé a transicionar, como que cuando yo salí de como el closet trans, esto se hizo viral y me empezaron a entrevistar de muchos medios de comunicación. Yo te vi en un canal nacional. Sí, como en el matinal, yo creo que estaba con mis papás, o no, o no. Es que yo te vi en la, en, te vi muchas veces. Ya filo, sí, igual salí varias veces. En televisión nacional. Pero me acuerdo que una vez salí como en la puerta de la tercera, ¿cachai? En un, en un como reportaje sobre género que escribía el Oscar Contardo, que es un escritor así icónico chileno, chao. La cosa es que en ese tiempo me hacían entrevistas y me preguntaban un montón de weas como, ¿qué es ser trans en Chile? Y yo así, no sé, weón, como que... Las preguntas que no te vamos a hacer en este podcast. No, y como que también era brígido porque me preguntaban cosas, y yo llevaba así un mes tomando hormona, ¿cachai? Y entonces como que me decían, ¿qué es lo que es? Es duro vivir. Como experta. Puta, no sé, ¿cachai? Como que estoy recién empezando esto y también me preguntaron mucho como, te vas a hacer resignación genital, te vas a operar las pechugas, o te quería hacer una operación y así como, no sé realmente, ¿cachai? Porque no sé lo que va a pasar con las hormonas tampoco, ¿cachai? Como... Oye, muy entre paréntesis, gracias bebé, gracias bebé, estaba arreglándome el maquillaje, el make-up. Bueno, entre paréntesis, es solo por mencionarlo, o sea, las personas trans no estamos sujetas a la hormonización ni a las cirugías. No, de eso no se trata. A ellas. Sin embargo, quienes escogemos someternos a procedimientos quirúrgicos y tomar hormonas, lo hacemos por elección, pero no porque estamos obligadas a hacerlo. Y aquellas personas trans que no toman hormonas y no se hacen cirugías, también son completamente válidas, siguen siendo mujeres, siguen siendo hombres, siguen siendo personas no binarias, sin la necesidad de reforzarlo con nuestras corporalidades. Porque la identidad de género es la auto-percepción interna que tenemos las personas. Cierre de paréntesis, que es importante mencionar eso porque se nos obliga. Eres como la profe, eres como la profe, así yo hablo como pura güey así, y tú así como, bueno, el momento educativo llegó, vamos a informar a esta güey. Sí, pero bacán, encuentro la raja que estoy hablando de esto. Hay que ir educando también. Sí, es que eso es lo más importante. Yo creo que todas estas cosas, todos estos podcasts, todas las cosas que el contenido que estamos generando en redes sociales de las personas trans es súper importante para visibilizar y por sobre todo para educar a las personas porque aunque sea algo que se habla hace hartos años, igual hay muchas personas que no tienen idea de nada, ¿cachai? Y como, entonces, nada, eso, la verdad es que las hormonas han sido un camino increíble en mi vida. De hecho, yo creo que decidí operarme cuando llegaba como seis meses de hormona. Me acuerdo perfecto el momento en que me saqué una foto en el espejo de la pieza de mi hipoglolo y dije, quiero operarme. Quiero operarme. Quiero tener vagina. ¿Y sabéis por qué pensé en eso, amiga? Porque me di cuenta que desde mi adolescencia hasta ese momento, que tenía 23 años, no iba a la playa, weona. Ah, ya. No iba a la playa, no iba a la piscina, a nada, weona. Nada, no tomaba sol, nada. Porque al final, o sea, lo hacían como, no sé, situaciones muy íntimas con gente como demasiado de confianza. Sí, te entiendo. Y era porque al final como era súper no binaria y era como, ¿cuál es el traje de baño que tengo que usar, cachai? Como, era una weá como que no entendía y era como, ya, este ítem me lo quiero saltar. Como, no. Y en ese momento me saqué una foto con bikini y fue como, bueno, quiero estar libre y, bueno, no quiero tener vagina, o sea, pene, quiero tener vagina. Aparte que también mi vida sexual, onda, mi pene era nada, ¿cachai? Como que yo nunca, o sea, como que obvio, para eyacular, bacán, obvio, todos queremos tener orgasmo. Sí, por supuesto. Pero yo en verdad quería tener vagina, quería sentir como, y aparte que ya había escuchado demasiado, conocía a personas que tenían vagina, ¿cachai? Y entonces como, estaba demasiado estimulada como de locas que lo estaban pasando tan bien teniendo vagina y así, yo también quiero, bueno. Claro. Y ahí me decidí hacerlo. Pero, ponte tú, igual conozco a Caleta de Minas Trans, que deciden no operarse y tienen una vida sexual increíble. Es que ese es el punto. Y es como que digo, qué bacán. O sea, tenerla, es que eso es importante que lo menciones, porque tener vagina no determina como el éxito de tus relaciones sexuales. Es como lo que tú querís contigo. Claro, voluntario. ¿Qué edad tenía ahí para entonces? Tenía 24. 24, o sea, todo en la seguida del año, como de los 20 a los 23, hormonas, 24. De hecho, como cuando cumplí justo el año, me estaba operando. Empecé hormonas en julio, me operé en julio. Boom. Del otro año, así, heavy. ¿Qué preguntas te hiciste a ti misma antes de entrar al quirófano, a entrar a ese proceso como la espera, la espera del día? Mira, onda, meses antes no pensaba nada en la web. Onda, como yo creo que lo que más hice fue ignorarlo. Como que no quería tener testimonios. Solo les pregunté a todas las personas que conocía, que tenían reasignación genital, les pregunté a todas si habían tenido un orgasmo. Claro. Es lo único que pregunté. Pero no le pregunté si le dolió, no le pregunté. Como nada de eso, ¿cachai? No quería como que ninguna experiencia de otra persona me atemorizara a hacerlo, ¿cachai? Entonces como que pregunté como el después. Como... ¿Cómo funciona? Está bien, se ve bien, te gusta. Lo técnico. ¿Cachai? Claro. Pero quería resultados, pues no como experiencia. Y fue súper bacán el encuentro porque también después de que me operé y yo se operaron otras amigas también y compartimos nuestras experiencias después de operarnos y a algunas no les dolió nada. A mí me dolió caleta, ¿cachai? Y como a otras también les dolió leve. Entonces como todos los organismos son tan distintos que obvio que reaccionan distinto a la operación, pero no sé, a mí me dolió única, bueno, yo nunca sentí un dolor tan grande como ese. No me puedo imaginar cómo te sentías ahí. Y bueno, Ana, lo haría diez veces más, me importa. ¡Ay, mira tú! Si tuviera que pasar de nuevo por ese dolor como para tener de nuevo esta vagina que lo paso pero increíble, ¡ah, weyana! Lo paso regio, así como... Onda, no lo dudo ninguna vez, bueno, onda. Bueno, este procedimiento lleva ese nombre, vaginoplastia. Se supone que es operación de resignación genital porque la vaginoplastia es como cuando embellece en una vagina, ¿cachai? ¡Qué terrible que reciba este nombre! Resignación genital. Sí, en lo personal, bueno, en lo personal... Sí, es rarísimo. Porque es como, por ejemplo, una mujer cisgénero que se creó con un par implante, no le ponen feminización de seno, pero si una mujer trans que se coloca implante le pone feminización de seno. Me están hueviendo, no sabía eso. Es que por eso todos estos conceptos, bueno, estos son como datos así como nosotras haciendo crítica al modelo biomédico que siempre patologiza la identidad de nosotres. Sí, no sabía, porque al final igual como, no sé, cuando una toma hormona igual tú tenías unas pechugas, ¿cachai? Yo soy como adolescente, pero... Tu pechuguita, toda hormona. Sí, y yo conozco a Caleta de Locas de Hormonas que tienen unas guapas tetas de hormona. Guapas tetas. Y que, bueno, yo siempre cuando las veía algunas con unas tetas únicas y yo sí, me muero tus tetas, weona, las necesito, así, brigida. Pero no, en verdad, yo, weona, soy demasiado pro operaciones, palo yo. Amo las operaciones. Que viva las operaciones. Sí, que viva las operaciones. Que el gobierno nos pague las operaciones para estar feliz con nosotras mismas, weona. Ese es como el debe igual que ocurre como en Chile, como la falta de politrans y de personas especiales. Y estás también en el tema de lo trans. Fíjate que una, cuando va a un médico o algo, como que te, no sé, no entienden, te hacen esas típicas preguntas. Es rarísimo. Es muy raro. ¿Cómo fue tu experiencia con la persona especialista que te atendió? ¿Estaba, entendía lo que era trans? ¿Había hecho antes? ¿Qué me hizo qué? La reasignación. La reasignación. Sí, me la hizo con Macmillan. Macmillan. Que Macmillan es el legendario de las tranis. ¿De las tranis? Sí, po, ha hecho un montón de vaginas, hace la operación como de los años 70 en Chile. Como, en verdad, un pionero así. Pionero en el tema. De hecho, es como uno de los tres mejores del mundo, po. Uno como que está en Estados Unidos, el otro es el Macmillan y el otro es uno que está en Tailandia. Guau, mira tú y tendrá horas disponibles. Hay que consultar. Vamos a consultar. Bueno, pero lo bacán es que, bueno, Macmillan está ya así old igual, como... Ya es viejito. Es súper viejito. Pero seguramente es mentor de nuevas generaciones de personas. Sí, de hecho, ahora existe otra cirujana que es Melisa. La Melisa Cifuente, doctora. Que icónica. Y la Melisa ya es como la nueva Macmillan. La nueva Macmillan. No, la Melisa Cifuente. Ante todo, aquí somos transfeministas. Y eso es lo que iba a decir, como que mucho mejor, porque ahora es una mina. Chao. Sí. Mejor, po. No se me tomó la punta. ¡Ah! Es que sí, pues, mujeres ante todo, po. Obvio. Una como mujer se siente más cómoda entre mujeres. Yo creo que, sobre todo, como... La Melisa tiene vagina, bueno. Lo entiende, ¿cachai? Como que... Macmillan, obvio que... Hace unas vaginas preciosas. Muchas gracias, Macmillan. Te agradezco por esta vagina, por esta contra. Pero, nada, obvio que el tener una vagina es distinto, ¿cachai? Obvio que ella sabe otras cosas que Macmillan no va a saber nunca, ¿cachai? Nunca. Entonces, encuentro que sea una mujer la nueva pionera, como dentro de Chile, la raja, ¿sí? De hecho, conozco a varias personas que se han operado con ella, increíble, así. Le ha ido muy bien. Bueno, continuando con estos temas que son tan importantes para nosotras, que despiertan curiosidad, porque además, como hay tan poca información en redes sociales, recurrimos a nosotras por nuestras hermanas Trani y nos hicieron una pregunta en Instagram. ¡Ay! Para ti. ¡Ay! Cuídale, ¿verdad? Quiero saber cuál es. Sí. Oye, tiqui, tenis zapatos. ¡Ay! ¡Qué putsy! Putsy, ante todo. Bueno, antes de hacerle la pregunta a nuestra invitada, tenemos un dato freak, y es que, ¿ustedes saben de qué están hechas las primas, Kim? ¿Ustedes saben lo que se está metiendo en el cuerpo? Las primas, Kim están hechas de la orina de las cheguas. De ahí extraen el estradiol, así que personas veganas, yo no sé cómo le hacen con la primas, Kim. ¡Wow! ¡Qué deshock! Bueno, ese es un dato freak, es un dato freak. De ahí extraen la primas, Kim. Yo quiero preguntarte algo, Hermona. Ya, pregúntame. Antes que me hagáis la primera pregunta, ¿tú cachai como el parche? Sí, el parche, bueno, el parche es un anticonceptivo, no es estradiol puro. Claro, sí sé que es un anticonceptivo, pero ¿sabéis como algún efecto? ¿Sabéis como de algo? ¿Tú creís que funciona? ¿Tú creís que es peligroso? ¿Hay hablado con algún doctor acerca del parche? Sí, yo lo he hablado con mi endocrinóloga y ella dice que al menos para los objetivos que buscamos nosotras las mujeres trans, no es, en sus palabras, ella como su mirada es especialista, ella no representa a todos los especialistas del mundo, pero ella en su mirada dice que no potencia como la primas, Kim, los efectos que nosotras buscamos, que es principalmente modificar nuestra expresión corporal como más voluptuosa, más, como más. Es que yo encuentro que cuando usaba el parche quedé putísima, yo encuentro que nunca tuve como ese resultado con otra hormona. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que dice la especialista, pues. Pero me asusto, como que siento que me quedo muy como loca. Lo que pasa es que. Como que estoy así como, ay, era como dramática. Yo la verdad, el estradiol lo adquiero de dos maneras, como son dos, yo, no, escucha, no lo tengo a mano de haber sabido. Es un puff, así como lo que toman las personas con asma. Pero te lo ponía en la... No, te lo colocas aquí, en esta zona, acá, aquí. Ay, sí. Oye, bájate un poquito el pijama. Yo te tengo el micrófono. Me sentí un poco abrigada. Ya, mientras nuestra invitada se saca el pijama, entonces el puff se coloca en la pechuga. Me voy a poner así como si fuera como... Como... Ya. No sé, como de un taller mecánico. Ya, súper, sí, no. Es que estamos igual en un ambiente un poco caluroso, comprenderán que... Sí, igual en febrero, chicos, estamos vestidos de polar, pero... Sí. Muchas gracias, unicornio. ¿Cómo es? Pandi unicornio. Pandi unicornio. Puntos de él en Instagram para que le sigan. Me encantó. Me encantó. Quiero uno para mi invierno. Ya. Entonces, el parche... Ese año no me coloco parche. Un puff, así. Un puff. En la pechuga. En la pechuga. Y la primaquín que es oral. Ya. Entonces, esos. Bueno, aquí ya cerrando este espacio en donde a mí me hicieron la pregunta. Sí, es que sorry, me pongo ansiosa y dije, no se me va a olvidar. O como con ella está. Sí, no. Está bien. Está bien la pregunta. Y la pregunta que te hacen nuestras personas en Instagram es... ¿Qué es lo que más... ¿Qué es lo que más te gusta de tu vulva, Alexa? ¿Qué es lo que más me gusta de mi vulva? Tengo que decir una sola. Ay, danos la lista, po. Ya, ya, bacán. Si este lugar seguro es la pijama de las tranes. Ya, no, sí, bacán. Es que era demasiado difícil decir una sola. Ah, no. Dispara. Ya, bueno. Yo creo que lo que más me causó satisfacción como... Como lo primero que me causó satisfacción de tener vagina fue el ponerme un calzón. Andá, porque al principio igual es como tenés punto, igual no es como que... No es bonito visualmente. No, y más allá de eso, como que igual sabéis que es un proceso que va a ir evolucionando, igual no es tan feo tampoco. Pero... Como que no sentís placer y no estáis tranqui, no te podés llegar y sentar y echar en algún lugar porque obvio que estáis como con una operación brígida. Pero lo más satisfactorio para mí fue como, no sé, ponerme un calzón así. De hecho, mi madrina me regaló mis primeros tres calzones y los tengo guardados hasta el día de hoy. Y me acuerdo que la primera vez que me llevó como un calzón, un colalé y uno así súper puta. ¿Cachai? Como que me dijo, este es para cuando estés tipo niña. Este es como para cuando así como te pongas un colalé, una ropa para que no se te marque. Y este es como... Puta, ¿cachai? Y el de puta era muy chistoso, tenía como un conejito playboy colgando acá en el poto. ¡Ay, qué tío, qué romántico! Muy agú. Y la cosa es que eso fue lo más satisfactorio. Fue como, ¡ay, así se siente esta wea! Así se siente. ¿Cachai? Como que ya no estás ahí preocupada en nada. Como en verdad como que te ponías un calzón y no pasa nada. Y yo creo que... Adiós trucadora. Adiós trucadora que... Ya, pero también quiero... Cabe destacar de que yo cuando transicioné no existía la truquería, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? Que al final igual eso es heavy. Como que una igual se hacía el truco de otras formas. Hoy este típico que es con la... Con la... ¿Cómo se llama? Con la panty. Con la panty y una panty. Bueno, yo la verdad que usaba como un calzón, como faja. Que era apretar la faja. Uno de íntime, ponte tú. Y era como súper elasticado y yo usaba eso. Y era bacán porque aparte me hacía como cintura. Loca. Chao. Pero la verdad es que... Como que claro, no existía como la truquería que ahora hay como... Hay ropa más anatómica a nuestras corporalidades. Obvio, como que hay cosas pensadas para nosotras, ¿cachai? Y en un momento... Y me acuerdo que me ponía dos calzones. Era una hueá igual, como horrible. Y como que me daba paja porque no sé, como que el poto se te veía aplastado, ¿cachai? Como que era otra bola del truco, ¿cachai? Yo, por ejemplo, me encanta el movimiento que están haciendo, por ejemplo, algunas mujeres trans. Que es como, no estamos obligadas a usar la trucadora tampoco. Que es, por ejemplo, la Gabriele Maya, una mujer trans argentina, mexicana, influencer. Me encanta porque ella visibiliza en su historia de Instagram y en todas sus redes sociales como bien orgullosa a mujer trans que se le marca su corporalidad. Si tenemos cuerpas trans, las cuerpas trans existen, son reales, no tenemos que avergonzarnos de ella. A mí igual me pasó eso cuando había euforia. Euforia. La Jules, igual como que en una escena está como acostada con la loca y la loca como que no se le tocó. Pero ¿sabís que ella lo hace en todas las facetas de su vida? Sí. O sea, fuera del personaje, representación. Mira, eso es lo más lindo porque tenemos nuevas narrativas. Y las adolescentas trans que nos escuchan, que ven a la Jules, por ejemplo, de Euforia. Que ven a la Gabriele Maya, que ven a la Tacama Queens luciendo orgullosa. Como la Tacama Queen, icónica. Saludo a la Femme Queen, Femme Queen Realness, Femme Queen Face, Femme Queens. Un beso allá, hermosa. Oye, ese gato. Ay, mi gatito. ¿Cómo se llama? Negro. ¿Eh? Amiga, yo originale el nombre, huevona, te amo. Ya no me cambié el tema, que me pongo... Me cambié el tema, ya. Es que estoy dispersa, mi gato. Ya, súper bien. Bueno, vamos a ir cerrando este capítulo, el día de hoy. Bueno, se están laminando las contas. Un besito. Este es un espacio... Seguro, porque los gatos pueden hacer lo que quieran. Exacto. Pero bueno, eso fue mío. Sí, voy a ir agradeciéndote, querida, haber aceptado la invitación a este podcast, haber abierto un poco tu intimidad con nosotras. Y antes de finalizar, quiero darles un tip, como a las personas trans que están como comenzando este tránsito y que eligieron hormonizarse, pueden acceder a descuento, por ejemplo, las farmacias municipales de sus comunas. Entonces, ustedes llevan la receta médica y la inscriben en la farmacia popular de la comuna que pertenezcan o de la ciudad. Entonces, si es que tienen un municipio y además una farmacia popular, les van a hacer la cotización de la hormona sin ningún descuento. Por ejemplo, la triptorelina, a mí me sale 80 lucas en la farmacia popular. ¿Qué triptorelina? Es la inyección. Es la inyección de las hormonas. Ah, pues como en vez de espironolactona. Claro. Ahí me encantaría eso. Claro, la inyección. Me sale 80 en la farmacia popular y si yo fuera a una farmacia esta de las cadenas grandes, me saldría 200 lucas. Entonces, vayan a la farmacia popular y inscriban su receta. Estos son como tips que solo nosotras lo sabemos porque las doctoras cuando nos conocen no nos dicen estas cosas. No, yo creo que ni saben. Pero una conoce a otra Trani y la otra Trani le dice, oye, weona, ¿cuánto te sale la hormona? Y tú le dices 25 lucas y yo quedo muerta, weona, a mí me cuesta 8 lucas la prima Kim en la farmacia popular. 8 lucas, de 26 a 8 lucas. No tenéis dónde perderte. Icónico, que bacán. Súper tips. Ya. Yo también tengo otro tip que, bueno, en verdad no sé si continúa, pero cuando compré, o sea, es que filo. Porque estaba usando el parche y por eso dejé de usar el prima Kim, pero en la farmacia del Dr. Simi hay descuento también. Los lunes. Los lunes con el prima Queen. El 25% del... Prima Queen en descuento. Sí, no, todavía está. Yo a veces cuando no tengo, no hay en la farmacia popular, yo voy al Dr. Simi también mucho más barato. El lunes, sí. Son datos que nosotras sabemos y es porque el bolsillo igual pesa, las hormonas no son baratas. Son caras, sí. Son caras. Y eso, y finalizando este segundo capítulo de podcast titulado Hormonas y cirugías, donde nuestra invitada Alexa Graham en Instagram nos habló sobre su experiencia en su proceso de transición, en sus cambios físicos, emocionales. Muy agradecida, querida, haberte tenido acá. Amiga, muchas gracias por invitarme. En verdad creo que es súper importante crear estos espacios de información, de educación, sobre todo como sobre nuestra comunidad, porque nadie va a contar mejor nuestra historia que nosotras mismas. Así que te lo agradezco mucho, amiga. Lo pasé increíble. Espero que les vaya increíble en este podcast porque me encanta la idea. Lo dan todo, mis bebés. Ago live. Ago live. Un besito. Sigan a la Alexa en Instagram. Recuerden compartir nuestro podcast en Spotify, en Apple Music, en YouTube. Nos vemos en nuestra próxima. Ago.